Cuando entré a la sala del gran salón, me sentí descubriendo un tesoro. Las piezas eran tan delicadas y sus tallados tan perfectos que no parecían de oro macizo. Parecían hechos de una tela de miles de hilos, llena de movimiento, tejida hace miles de años por las hábiles manos de los indígenas. Cada una llena de brillo, como si el sol se hubiese metido en cada una y les hubiese entregar la luz.